Hola, empezamos jugando Minecraft, pero peleando con el Warden Y bueno, había jugado otro video anteriormente, lo borré de todo Hasta de YouTube porque tenía la pantalla negra, no sé si está bien Pero acá ponemos supervivencia y se fijan ahí tengo todo El machete, todo, creo que tiene nombre Mejor no lo lean, después no les va a gustar Lo que dije, y bueno Y bueno, acá tengo una ballesta Que al final del día Sigo mal con la nariz todavía Ahí hay unos escribitores, y bueno Acá tuve que cambiar algunas cositas Y bueno Y acá le puse el nombre que yo quería a mi ballesta Creo que le puse nombre Creo que sí Ah no, fui a encantarla, creo Te dije el teléfono, no dije nada Pero de Minecraft dije, veía todo muy perfecto Y bueno, ya estoy a punto de comer Y bueno, acá tuve que escribir El nombre del arma El nombre del arma Es uno que yo me inventé Bueno Y bueno, también tengo una espada y un arco Y ahora íbamos a pelear con el guarden Pero no peleamos demasiado Porque yo también No sé pelear con el Minecraft Me está matando de todas maneras Y en mi opinión Los mob, 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 mob de Minecraft Bedrock Son mucho más complicados que los de Java en mi opinión Como el Wither es mucho más peligroso Acá empieza siendo una explosión de todo De todo loco Y bueno Y qué sería Y ahora enseguida Tengo que obligar a estos vagabundos de acá Que hablen Creo ¿Qué bajó? Ah, re Creo que se le cayó la olla A la doña Señora Y bueno Acá ¿Qué era que dije? A ver Ah, y creo que le terminé de poner el nombre Loco, está goteando acá Upa Acá creo que está goteando Gracias, doña Bueno Ahí sí se dan cuenta Tuve una pequeña charla Con mi doña señora Pa' que me acomode Sí, gracias Por favor Póneme favor Arre Estamos saliendo un poco del juego Del video, ¿no? En mi opinión Sí, no estamos saliendo demasiado Y bueno A una idea Tengo que obligar a estos esclavos A que hablen Eh Uno segundito No me acuerdo por qué fue fuera Pero Era por un tiempo exacto Y de cuenta Estamos mejorando la ¡Cállense! La calidad Y bueno Acá Tengo Todo de esto Y bueno Mi skin Es de El Cameraman de Estafa Caño O mejor conocido Como en su El Le gusta Al Papi Youtube Pero igual Empieza con ese Y termina Es algo de ¡Autopunición! ¡Aaah! Y bueno Y bueno Van a hablar mis esclavos Bien Bien Mr. Camarón Ahora vamos por Minecraft No me agarres Ahora este Mr. Camarón Terminamos con Roblox Ahora vamos por Minecraft Bien Tengo hambre Apuren Hijo mío Arre Y bueno Vamos a ir Acá miren Si se fijan Tengo un totem Hijo lo que Un 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 ¿Cómo se llama? Ah huevo de guarden Y bueno Acá tengo que poner Unos Tal Comando Que es para que me digan Sus direcciones De caja Así le voy a robar La plata Y a sus familia Arre 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 No me quedo quieto Y bueno No sé que había hecho acá Así Y bueno Si se dan cuenta Desde el fondo Hay una Hay una foto de guarden Espero que le guste Y bueno No Y Creo que se largó A llover Muchísimo Escuchen Y creo que la ventana Está cerrada O de la lluvia De rato Bueno y acá Tengo un catalejo Y ahí tengo No 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 lean No lean Por favor No lean Y bueno Corte comercial Y bueno Acá me comí Una manzana Que tampoco lean el nombre Porque tiene un Hombre horrible No le va a gustar A nadie Acá puse el mote Guarden Y el guarden Este Ya me quería atacar Se puso a dispararme A ver si alcanzé El transporte Popo Si alcanzé Y bueno Acá Si se dan cuenta Hoy tuvimos como Ocho videos O nueve con este Pero porque Ahora ya casi Mañana ya me voy A la escuela Y bueno El 21 de abril Vamos a subir Un video largo Pero los en vivo Creo que no se pudo subir Porque Papi YouTube Dijo que necesitaba Un permiso Para subir un video Y bueno Y bueno No sé Como YouTube Permite otras cosas Que jugan Y bueno Y bueno En mi opinión Está mal Que YouTube Haga eso Pero De otra opinión Si Porque A Roblox O otro juego De Minecraft No le debe gustar Bueno Lo mismo a mi No me gustaría Que hagan un video De mis juegos Sin permiso Pero igual Me vale PING Porque a otro canal Si les deja Y a mi no Porque Me odian Les caigo mal Por ejemplo Un creador De contenido Pequeño Y gracias Por los géneros Criptal Acordad Mamá Que hago video Bueno La idea ya termina Y bueno Denle like Eh Todavía no Y bueno Esperen que le hablo A mis esclavos Bueno Denle like Bueno Chau Denle like Suscribanse Chau Suscribanse Chau Denle like También Y bueno Denle like Suscribanse Chau 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 Y bueno Eh Den Jigan compartiendo Todo lo que quieran Y chau Comenten Guarden Y bueno Chau 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 Chau